¡Pum, tocheros! Bienvenidos a una quiniela que es de la semana 16 lo que significa que en una semana se acaba la temporada regular, bueno, en la semana 17 ¡Toccheros! Pero mientras tanto, bienvenidos a otro video en su canal, Touchdown MX ¡Toccheros! Ya así se va la temporada, como se fue el aguinaldo como se va una quincena cuando eres godín y como se va el agua cuando tienes sed ¡Tanta espera para que se vaya así de rápido! ¡Tan rápido es esto! Y así es la vida Pero, Tocheros, no vamos a estar para amargarnos Antes que nada quiero decirles, Tocheros, que el miércoles subiré un video muy especial que es un mensaje para ustedes en agradecimiento a todo y al parecer, yo creo, en esta o la siguiente semana vamos a llegar a mil suscriptores, Tocheros algo que está a poca madre porque es muy satisfactorio, porque es mucha chamba detrás pero lo más importante es su apoyo, Tocheros, se los agradezco cañón Ya a mil suscriptores, más adelante quiero hacer un video como hablando de cómo de todo lo que se trata o lo difícil que puede llegar a ser llegar a mil suscriptores Pero mientras tanto, Tocheros, este miércoles es un mensaje de Navidad un mensaje de Año Nuevo, un mensaje especial para todos ustedes Tocheros, en la anterior Kiniela hubo tres sorpresas que en verdad nadie se esperaba Las Águilas vencieron a los Rams y con mucha autoridad, debo decir Los Steelers vencieron a los Pats Y sí, esto es sorpresa porque los Pats dominaban la serie Y por último, los 49ers le ganaron a Seahawks Esto hace que los Seahawks comiencen a tener broncas para poder llegar como Will Card Para poder llegar a los Playoffs como Comode Pero Tocheros, así es la NFL y por eso la amamos Entonces Tocheros, pues vamos a darle Tocheros, aquí está la Quiniela Toys, don MX, la tan esperada Quiniela Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta en particular Con todo el gusto del mundo, se las voy a responder Solo déjenla acá abajo en los comentarios Me gustaría, Tocheros, que ustedes opinan ¿Cuál creen que va a ser la sorpresa en esta semana 16? Recuerden que en esta semana 16 se empiezan a cerrar muchísimas cosas Por eso es muy importante que ustedes me comenten cuál va a ser la sorpresa ¿Qué va a estar loco? ¿Qué va a pasar? No lo sé Tocheros, ustedes compartanme todo esto De mi parte yo les pongo la Quiniela Espero les ayude para si tienen Quinielas con sus amigos Juegan algún tipo de apuesta en línea O para lo que sea Tocheros Y si tienen alguna duda, pónganla acá abajo Y con todo el gusto del mundo, se las voy a responder Así que Tocheros, vamos Tocheros, bienvenidos a otra Quiniela más Y la semana 16, uff Se fue esto rapidísimo Pero pues vamos a darle Tenemos un partido entre Red Kings y Titans Los Titans siguen en la lucha Van a ir con todo Y difícilmente los Red Kings van a poder ganar Aunque los Red Kings lleguen a tener momentos de destellos Los Titans vienen muy fuertes Y van a ir con todo por ese boleto a los play-offs Su juego terrestre es bastante bueno Marcos Mariota está respondiendo bien Y su defensiva logra mantener una diferencia mínima Pero logra hacerlo Así que Tocheros, voy con Titans Ravens Chargers Este partido apesta a post-temporada Sin duda Pero Tocheros, hay que irnos por uno Y en este punto tengo que irme por los Chargers No solo por la sorpresa que dieron al ganarle a los Kansas City Chiefs Sino por el ritmo tan fuerte que traen Es un equipo que inminentemente va a llegar a post-temporada Y puede llegar como líder de su división Así que Tocheros, ojo con los Chargers que van increíble Halcones de Atlanta contra Panteras de Carolina Un duelo divisional Un duelo donde todo puede pasar Y un duelo donde los Halcones ya no aspiran por mucho Y las Panteras todavía Con cierta combinación de números podrían llegar Pero es bastante difícil Aún así Tocheros creo que se lo voy a dar A los Halcones de Atlanta ¿Por qué? Porque Carolina ha mostrado una baja de juego bastante notable En su equipo Algo que para los fans de Carolina no debe de ser lo mejor Pero es parte de Así que Tocheros, tengo que inclinarme por Atlanta Que aunque ya esté desahuciado Va a seguir luchando Gigantes de Nueva York vs Colts Este punto Tocheros Voy a que mi favorito Para que se lleve uno de los pases de Comodín Es Colts ¿Y por qué? Porque Colts ha ido a la alta Mantiene una gran racha de juego Y difícilmente la va a perder Andro Locke es un excelente coreback Y se nos olvida a veces por la baja que tuvo con su lesión Pero no deja de ser el coreback que es Así que Tocheros en este punto Los gigantes ya no luchan por nada Y los Colts Y eso anímicamente siempre ayuda Así que Tocheros voy con Colts Jaguares de Jacksonville vs Delfines En este punto muy fácil Me iría por Delfines ¿Por qué? Porque es un equipo que ha jugado mejor que los Jaguares Que ha sido más consistente Y que se mantiene todavía con mínimas posibilidades Pero ahí va en la lucha por Playoffs Pero Tocheros La semana pasada nos enseñaron que las sorpresas existen Y voy a ir con Jaguares ¿Por qué? Porque los Delfines llegan a tener esas bajas de juego bastante interesantes Tocheros, los Jaguares son un equipo que pueden dar un destello Y creo que lo van a hacer en este partido Si eres de las personas que apuesta No apostaría directamente a una diferencia muy grande Porque creo que va a ser un partido bastante cerrado Tampa Bay Bucaners vs Dallas Este partido Tocheros va a estar impresionante Porque los Bucaneros se le constipan a todos los equipos Si eres un equipo con aspiraciones a postemporada No te vas a querer enfrentar a los Bucaneros Porque en verdad hacen juegos muy cerrados Pero en este punto Tocheros, Dallas tiene todo que perder Tiene que ir con todo Y es lo que va a hacer La defensiva de Dallas es lo que los mantiene a salvo Y Tocheros, esta no va a ser la excepción Si tuvieron un desliz, el partido pasado contra Colts Pero no va a pasar En este partido se le tengo que dar a Dallas Su juego terrestre y defensiva son el alma de este equipo Videos contra Patriots Los Patriots tienen dos descalabros seguidos Y eso difícilmente se va a mantener contra los Bills Los Bills son un equipo que solo están esperando Que va a pasar para el draft del 2019 Evaluar que van a hacer con Josh Allen, etc Tienen que reconstruir varias partes de su equipo Y los Patriots van que vuelan para postemporada Difícilmente los van a frenar Así que Tocheros, voy con la ofensiva de Tom Brady Y voy con los Patriots Dejanos contra Águilas Este es un partido Tocheros Que fácilmente se lo daría a Houston Pero ojo, las Águilas Después del partidazo que le hicieron a Rams Y con la posibilidad de todavía poderse llevar El liderato de la división Va a hacer que sea muy difícil Tener un plano favorito Pero Tocheros Este punto hay que arriesgarse Estamos en la semana 16 Y siempre hay que jugar al todo por el todo Y regresa Nick Foles Muchos fans de las Águilas están emocionados por esto Así que Tocheros no les voy a quitar Esa idea de que lo van a hacer Y voy con Águilas Creo que Águilas puede dar ese destello Y complicarle la vida a los Vaqueros Packers contra Jets Tocheros, lo siento fans de los Packers Pero en este punto Es muy difícil decir que Packers Fácilmente le va a ganar a los Jets Los Jets son un equipo en construcción Y los Packers también son un equipo Que van a tener que evaluar muchas posiciones En la siguiente temporada Es un equipo que anímicamente ya no luce bien Y que si no fuera por Aaron Rodgers Sería muy difícil que tuvieran esa marca Así que Tocheros Si me voy a inclinar en este juego por los Packers Ya que todavía son un equipo Que son competitivos Aaron Rodgers puede sacar este partido Y más porque tiene la ventaja que ir contra los Jets Pero ojo Tocheros Los Jets pueden sacar la sorpresa Aún así voy con Packers Vengas Browns Oh si los Browns Me emociona lo que están haciendo esta temporada Y van con todo Tocheros En verdad los Browns son un equipo Que el año siguiente va a estar increíble Verlos en esta temporada Futa Crecieron bastante No son de cerca de lo que eran la temporada pasada Ni hace dos Así que Tocheros Ojo con esos Browns Ojo con Baker Mayfield Y van con todo Tocheros En este punto me tengo que ir por los Browns Vikings Lions Dos equipos que no tienen la mejor altura En su juego actualmente Pero aún así Los Vikings son serios contendientes Y difícilmente van a querer perder eso Los Lions realmente ya no tienen mucho que perder Y creo Tocheros Que el siguiente año en Matt Patricia Las cosas van a ir mejor Pero en este punto ya no Un equipo Que no es sólido En ninguno de los dos lados Y los Vikings están luchando Son muy competitivos Tienen un gran equipo Que sabiéndolo explotar Va a mejorar Kirk Cousins Debe tener menos errores Y más por el contrato que firmó Así que Tocheros Se toca dar a los Vikings En Kirk Cousins Osos vs San Francisco Tocheros y San Francisco Dio la victoria Ante Cibos Pero recordemos Que es un duelo divisional Los duelos divisionales Son muy diferentes A duelos Interconferencias O simplemente Duelos que no son habituales En un duelo divisional Se ven la cara Dos veces al año En este punto Los Osos Traen la mejor defensiva En mi opinión De la NFL Traen una ofensiva Que se logra mover Matt Nike Hizo casi Fieles con este equipo Y los 49ers Solo pueden Meterles el pie Pero no va a ser así Tocheros Voy claramente Por los Osos Y ojo En este juego Si ve una diferencia Bastante clara Rams Cardinals Los Rams perdieron Pero no perdieron Por mal equipo Simplemente Perdieron Porque los águilas Hicieron un gran juego Si tuvieron errores Ese punto de retorno En el cual Fue un fumble Y perdieron La oportunidad De regresar Fue dolorosísimo Pero aún así Tocheros Los Rams van con todo Van contra los Cardenales Tocheros En este punto Se lo tengo que dar Sin duda A los Rams Y también este Con una gran diferencia Steelers Santos Va a ser un partidazo Simple Drew Brees Anthony Brown ¿Qué más queremos Tocheros? En este punto Va a ser para mí El partido de la semana No por lejos Pero sí lo va a ser Y Tocheros Me tengo que inclinar Por Drew Brees Y por su ofensiva Para mí Es un equipo Que tiene una Ofensiva y defensiva Balanceada Es un equipo Que está promediando 35 puntos Por partido Y los Steelers Son un equipo Sólido Pero No son Un gran equipo No son Un equipo Dominante Tocheros Va a ser un duelo Sí cerrado Pero se lo tengo que dar A los Santos Kansas City Chips Versus Seattle Seahawks Tocheros Este punto Es de inflexión Para los Jefes Tocheros Si los Kansas City Chips Pierden Y los Chargers Ganan Va a estar Súper candente La situación Dentro De esa división Seahawks Por su lado También tiene mucho Que perder Ambos equipos Están arriesgando Muchísimo Tocheros Me voy a arriesgar Y voy a ir con Los Seahawks Sí Kansas City Tiene mucho Mejor ofensiva Pero los Seahawks Van a dar Ese destell En verdad Tocheros El plan de juego Es muy bueno Que los jugadores Tengan talento Es muy bueno Pero La cuestión anímica Y el corazón Siempre Le dan un punto Extra A un equipo Patrick Mahomes Se va a llevar El MVP Pero este partido Se lo tengo que dar A los Seahawks Rainers Broncos Tocheros Leí que contactaron A Mike Shanahan Para que regrese Como head coach Y que Gary Kubiak Se convierte En el coordinador Ofensivo Eso sería Impresionante Para los Broncos Por el otro lado Raiders Realmente es un equipo Que ya no aspira A nada Y que solo Tiene que mantenerse Concentrado En una reestructuración Para el 2019 De lo adicional No tiene grandes Implicaciones Pero no deja De ser un partidazo Al igual que todos Los partidos Realmente De la NFL Tocheros En este punto Voy a ir con Raiders Porque van de local La localía En un juego divisional Pesa muchísimo Si en los deportes Pesa En la NFL Pesa muchísimo Tocheros Así que Totalmente Voy con Raiders Va a ser Su último suspiro Y van a sacar La castra Tocheros No les gusta Estos videos Pero tocheros Los invito A que no dejen Y no se pierdan Ninguno De los videos Les agradezco Por todo Ya va a ser Navidad Ya va a ser Año nuevo Cuando empiece Septiembre Se acaba el año Al igual que En el NFL Entonces Nos vemos El miércoles ¡Suscríbete al canal!